Como cuenta la historia de la bella y la bestia, la belleza está en el interior. Pero ¿por qué no conocen las tapas Lux Day Moments? Dale al exterior de tus mejores momentos la mejor carta de presentación. Tapas, profesionales y elegantes, para tus álbumes de nacimientos, bautizos, bodas, comuniones, mascotas o proyectos personales. Con un símil de madera, piel, vintage o incluso tejido, las Day Moments son más que tapas. Hay varios modelos y distintos colores a elegir. Todas ellas impresas en papel digital 3D, con relieve mediante la última tecnología digital. Y encuadernadas en cartón espumado de 6 milímetros. El resultado es una tapa con un acabado supermoderno, diferente y exclusivo. Las tienes disponibles en tres medidas. 42 x 30, vertical y horizontal. Y 30 x 30, encuadrado. El tipo de papel de la tapa es básico, pero puedes escoger entre acolchado o de tapa dura. Aquí tenemos la tapa personalizada Lux. Dispones de distintos acabados como el papel Stars, papel Zebra, papel Saturn y papel Aligor. La tapa textil básico, la tienes de distintos colores. La tapa textil metalizada la dispones en colores Metallic White, Pink, Pink, Champanger, Light Blue, Silver, Gold y Bronce. Las tapas de E-Moments también pueden simular texturas, como el símil corcho, cork stone y cork brown, el símil madera, wood stone, wood light brown y el símil piel. Y no te olvides que puedes escoger la tapa regalo a conjunto con el diseño que has elegido de las tapas Lux de E-Moments. ¡Ale, hop! ¡Más madera!